Cuando se acaban Todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Y él si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme Deje de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que imperman sin pura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierran pasión Y un cariño de estos que encierran pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Música Música Deja que mi dulce palabra penetre a tu alma como esta canción Deja que en cada madrugada llegue a tu ventana a hablar del amor No importa que diga la gente que un hombre prudente perdió la razón No temas que yo soy consciente y si llego a veces ya sabes quien soy No temas que yo soy consciente y si llego a veces ya sabes quien soy Deja que me muera llorando, que importa que yo sufra así A mi el llanto no me hace daño como el que ahora me haces tu a mi A mi el llanto no me hace daño como el que ahora me haces tu a mi Y quien no se pone a llorar rogándole a una mujer Que vida tengo que llevar, que forma se esta de perder Dios mio A mi el llanto no me hace daño como el que ahora me haces tu a mi Ay perdonen pero los amores obligan a un hombre a ser tan sufrido Por alguien que no corresponde, que no cree mi nombre y que nunca ha sentido Yo he perdido muchos amores y cuando he llorado por una mujer Deja que yo sufre y que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que yo sufre y que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que me muera llorando, que importa que yo sufra así A mi el llanto no me hace daño como el que ahora me haces tu a mi A mi el llanto no me hace daño como el que ahora me haces tu a mi Y quien no se pone a llorar rogándole a una mujer Que vida tengo que llevar, que forma se esta de perder Dios mio Música Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Doctor Ronnie López Escuche su paciente Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo moría por tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida me viste robar Como hojas al viento Era el tiempo en que yo enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido o más bien olvidado Hoy quisiera que por fin te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca En un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca Los padres ángel maya Y yo mis flores Con futuro Lina Michele, Marta Clarena y Esteban Augusto Los hijos de mi comadre Marta Torres Aliancacime Era triste saber que no había una razón en tu vida Para amarme y dejar que algún día Se cumplieran mis sueños Y hasta quise enfrentarmele a Dios Y pedir de rodillas Que dejaras todo por mi amor Sin sentir tanto miedo Duele ahora saber que lo amado No pudo llegar Y es así porque Dios lo ha querido Y así lo será Fue imposible tu amor Pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste Que causó mi imposible deseo Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Me sonrieras Y llorarás Con mis penas Cuanto diera Por llegar allá Mi vida Y encontrarte Solitaria En esa esquina Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De esta loca vida Date un beso A ti en la boca Y en un arrebato De esta loca vida Amor Que eternas son mis noches Que lentes mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero es un mal empeño Que yo te olvide a ti Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Doctor Manuel Páez Álvarez Mi nueva esperanza Esta es la historia que quiero Contarle a mis seguidores Y déjale como ejemplo Mis experiencias vividas Y lo bonito que es la vida Cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor Pa' curar las heridas Y apartar el rencor Pa' curar las heridas De cinco años empecé A comprender la vida Al lado de mi familia Crecí junto con la fama He sufrido en las subidas Y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas En varias resbaladas En varias resbaladas Y he evitado caídas En varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba Me mandaron de picada Y de suerte caídas Y en las manos de mi gran fanaticada Y de suerte caídas Y de suerte caídas Se pagaran Como Judas Jesucristo Se reunieron toditos Y mirieron el alma Se reunieron toditos Y mirieron el alma Me ha pasado que el profeta Dueño de varios caballos Los enseño a comer carne Pa' que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él El día que no hubo carne Se lo comieron a él Y a mí por estar confiado Casi me tragan entero Y es el ejemplo que quiero Dejarle a mis seguidores Que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Ahí queda amigo Ahí queda amigo Hay que querelo Que cuídalo y protégelo Amigos Como Joaquín Guillén Que siempre he estado ahí Ahí En una cárcel lejana Donde quedé reseñado Allí estuve sindicado Por una mala jugada Ahí después caí en una cama Por más de un año acostado Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Me fue posible cantar Después de tanto dolor Con un poco de emoción Que hace tiempo no sentía Ahí te doy las gracias señor Por darme sabiduría No quedé solo de un día Y eso fue lo mejor No quedé solo de un día Y eso fue lo mejor También te pido perdón Y la bendición sagrada Hay pa' esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Ay ve Hay pa' esa gente que me quiere Y de veras Muchas gracias Por esperarme tanto La verdad Es que Están muy bien correspondidos Pero con Con ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amo Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaban de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto Tanto amor Que yo te di ¡Ay! ¡Ay dolor! ¡Ya te traes de encargo! ¡Ay! ¡Ay! Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaban de la sangre Me arrancaban de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Gustavo 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 Rorrego Quiro Y Quiro Quiro Y Seguidores Ay, se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me perderé en los años Tienes remordimiento Contigo soy egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y he pagado lo que hice Ya deja de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me amas Y hoy que regreso, no me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas, si quieres, nos casamos No sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas, si quieres, nos casamos Vuelve, mi amor Vuelve, te necesito Vuelve, por Dios Vuelve, sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices, no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices, no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Tendré paciencia, sigo esperando Voy a recuperarte Voy a recuperarte, conmigo vas a volver Aunque dices odiarme, que añora mis caricias Tú quieres enseñarme, lo que se siente perder Y quieres demostrarme, que no te morirías Si decides no volver Sé que has puesto a tus amigas Que me llamen a la casa Sé que estás en otra línea Escuchando mis palabras Son tantas huellas que dejé en tu camino ¿Cómo es posible que tú quieras borrarlas? Las aventuras de nada han servido Porque no he podido arrancarse del alma Por mis errores te flaqueó el cari Pero me perdona, no sabía donde andabas Vuelve mi amor, vuelve, te necesito Vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices, no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices, no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Tendré paciencia, sigo esperando Tendré paciencia, sigo esperando ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla Si no podré conseguirla Así me dije una noche Mojándome en una esquina Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Matarla por donde vino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Y ahí entre copa tras copa Miraron llorar a este hombre Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Matarla por donde vino El vino agrandó mi pena El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Y ahí entre copa tras copa Miraron llorar a este hombre Cuenta así ¿Qué es mi bebo? Si te abre un vaso de la tierra ¿Qué es mi bebo? Gracias por ver el video